Corona de Reina te quitaron los varales y la Corona de Reina te quitaron los varales y la Corona de Reina Corona de Reina te vistieron de pastora como una guapa armonteña te pusieron un vestido como el color de la sangre de los que tanto han sufrido para llevarte hasta el monte atravesando los pinos llegue al pueblo llegue al pueblo llegue al pueblo esperan los cazadores hasta que llegue al pueblo esperan los cazadores hasta que llegue al pueblo llegue al pueblo tiran con sus escopetas apuntando hacia el cielo tiran con sus escopetas apuntando hacia el cielo quieren cazarte una estrella pa' ponerle en tu sombrero como si fuera una hoguera que alumbre a los armonteños cuando te lleven de vuelta pastora que bajas al monte yo quiero verte la cara yo quiero verte la cara pastora que bajas al monte yo quiero verte la cara pastora que bajas al monte yo quiero verte la cara yo quiero verte la cara que se esconde tras el vuelo y en esa oscura mañana que se esconde tras el vuelo y en esa oscura mañana caminos, luceros, estrellas siete primeras mías y esperan dos flores nuevas